¿Hay cambio de vialidad? ¿Cuál es tu opinión? Pues que está bien, porque está muy lento, aquí la pasada, pero está bien. No, pues está... parece que es el primer día y estamos empezando a ver. Está muy difícil. Pero sí, sí. ¿Cuál es tu opinión de la vialidad? Bien. ¿Se te hace buena? Sí, está bien. Está muy feo esto. No, está muy complicado todo. ¿Qué opinan de la vialidad? ¿Le gusta? La vialidad. ¿La que cambiaron ahorita? Ah, pues sí, está bien. Nomás que se rebrujo uno por lo pronto. Así de momento, sí, medio... concierta uno poquito. Ah, pues ira, nomás. ¿Qué te parece? No, bien, no. Pues ira, nomás. Tengo media hora aquí. ¿Media hora? Sí. ¿Muy complicado? Algo. ¿Apenas vas entrando? Sí. ¿Pero ya se te hizo lento aquí? Sí, muy lento. Es un desastre. Auxilio, por favor, que hagan algo. En lugar de mejorar, estamos peor. ¿Qué le parece la vialidad, mejor? Ay, está bien complicado ahorita. Se hace uno mucho bolas bajando del olivar. Está así. Es donde deberían estar ahorita.